Amén. Señor, este pan comamos juntos en fraterna y santa unión. Este pan que ha preparado con sus manos el Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor, este pan que da la vida es el cuerpo del Señor, alimento que del cielo a nuestra mesa descendió. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor, este cáliz beberemos que rebosa salvación. Es la sangre del Cordero que en la cruz se derramó. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor, ya que tú te has hecho nuestro, tómanos en posesión. Tuyos somos para siempre y sólo tuyos, oh Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor.